Los Baltimore Ravens son el equipo más dominante en la NFL, tienen que estar como número uno en estos Power Rankings. Los Philadelphia Eagles siguen cayendo con una pésima defensa y un ataque que genera demasiadas dudas, tienen que estar fuera del top 5. Todo eso y más estaremos platicando en los Power Rankings de la semana 18 de la temporada regular NFL 2023. Mi nombre es Marcelo Lozada y sin más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a arrancar primero que nada con los 5 peores equipos actualmente de la NFL. Y en el puesto 32 sin ninguna sorpresa, tenemos a los Panthers con un Bryce Young que básicamente está solo. Ocupas head coach, ocupas línea ofensiva, ocupas receptores, ocupas corredores, ocupas una ofensiva totalmente nueva. Obviamente quitando el coreback porque Bryce Young apenas está en su primera temporada. Que muchos ya lo están dando por voz y del draft que ha sido una gran decepción. Pero por supuesto, ¿cómo esperas triunfar en este roster y en este esquema ofensivo que no tiene ni pies ni cabeza? Una defensa que tiene buenos elementos, pero de bien fuera, el equipo de los Panthers fue mediocre en todos los sentidos. Tenemos a los Commanders con una defensa que permite una cantidad de yardas y puntos enorme. También tenemos una ofensiva que con Sam Howell parece tener muchas dudas más que certezas. Y el equipo de los Commanders, bueno, la era de Ron Rivera con esta organización ya está llegando a su fin. Los Patriots, ya hablando de head coaches, un poco más históricos como es Bill Belichick. Bueno, lo más probable es que no regrese a este equipo y a esta escuadra de los England Patriots. Y también el tema de Bailey Zapp y Mac Jones. Bueno, ninguno de estos dos corebacks va a ser presente en el futuro de esta organización. Así que muchos cambios para estos Patriots que en años anteriores habían sido históricamente buenos. Pero ahora en el presente hay muchas dudas, muchas, muchas dudas y demasiados cambios en pleno 2024. Tenemos a los Giants también, más de lo mismo. Y se van a estar cuestionando todos nosotros, inclusive ellos y Ryan Dabble, por qué le dieron 160 millones de dólares por cuatro años a Daniel Jones. Un coreback el cual también ha estado lesionado, con mociones, lesión de cuello, ACL. Y también que no ha rendido, a pesar de las lesiones y antes de las lesiones, no estaba rendiendo el gran nivel. Así que los Giants es un tema interesante a recalcar y un tema que hay que recordar en la off-season. ¿Qué va a pasar con este equipo que ocupa la línea ofensiva? Receptores, otro corredor, porque ese con Barkley no creo que vaya a regresar. Y una defensa que es buena, que tiene muy buenos elementos. Pero el equipo de los Giants está en una debacle y en un agujero que no creo que salga en las futuras campañas. Los Chargers. Y este equipo de los Chargers, a comparación de los otros equipos que tenemos actualmente en este Top 5 o Bottom 5, bueno, la verdad es que los Chargers es el que mejor futuro tiene. Tenemos a Justin Herbert, a Keenan Allen, a Josh Palmer, Quentin Johnston, creo yo que podría tener un buen futuro. Y una defensa que tiene pies interesantes. Pero ni Brandon Staley, ni tampoco este head coach ofensivo que se me olvidó el nombre anteriormente a este Brandon Staley, habían sido la solución. Y ahora con tantas lesiones, es imposible poder ganar partidos. Y una ofensiva que también tiene, bueno, muchos elementos que dejaron mucho que desear en esta temporada 2-53. Porque Austin Akeler, ¿qué pasó con Austin Akeler? El ser considerado un Top 10 de la NFL ha sido una gran decepción en plena temporada. Tenemos ahora en el puesto 27 a los Arizona Cardinals. Un equipo de Arizona que me gustó lo que vi en contra de los Philadelphia Eagles, que ganó en contra de estos Eagles en el Lincoln Financial Field. En una casa bastante, bastante fuerte y difícil de ganar. Y la verdad es que ganaron de forma contundente. Una ofensiva terrestre muy, muy buena con Michael Carter, con este James Conner y, por supuesto, Calvin Murray lanzando tres pasos de anotación. Y una defensa que tiene buenas piezas. Me gusta lo que veo para el futuro. En el puesto 26, los Tennessee Titans. Y este equipo de Tennessee va a tratar de construir alrededor de Will Davis. Y creo yo que es la edición correcta. Porque este coreback te ha mostrado buenos flashazos de lo que puede llegar a ser. Con un poco más de talento, creo que pueden hacer cosas muy interesantes. Tenemos ahora los Jets también en el puesto 25. Bueno, aquí simplemente es la misma historia de siempre. Una defensa espectacular. Con una ofensiva súper, súper... Bueno, ya sabemos todo el tema de Aaron Rodgers. No hay corebacks. La línea ofensiva es pésima. Receptores. Que la verdad es que este... Se me fue el nombre Wilson. Se me fue este receptor número 17, Wilson, sí. Y el equipo de los Jets es demasiado bueno. Ya casi supera las mil yardas. Y no es que ya la rebasó. Me encanta este equipo de los Jets. Cuando regresa Aaron Rodgers. Pero ocupas línea ofensiva. Ocupas otro coordinador ofensivo que no sea Nathaniel Hackett. Y creo yo que con esas dos piezas. O de esos dos cambios. Va a ser un equipo totalmente diferente. Ofensivamente hablando. Tenemos a los Atlanta Falcons. Que a pesar de que todavía pueden llegar a los playoffs. Los pongo hasta el puesto 24. No hay coreback. Arthur Smith es de los peores head coach actualmente en la NFL. La defensa está menospreciada. Pero en serio. Los Falcons. Un equipo de Atlanta que me genera demasiadas dudas. Villan Robinson. Kyle Pitts. Drake London. Y otros elementos por ahí. Que esta ofensiva debería ser al menos top 7 de la NFL. Pero no lo es por Arthur Smith. Por la incompetencia de sus diferentes corebacks. Que Desmond Ritter y Taylor Genick. No van a ser ni el presente. Ni mucho menos el futuro. De tu franquicia. Así como también Arthur Smith. Ojalá que este equipo de los Atlanta Falcons. No lleguen a los playoffs. Pasamos con los Raiders. Que Antonio Pierce. Tiene que ser un candidato serio. A ser head coach de esta organización. Y quedarse con ese puesto de head coach. Porque. La verdad es que lo que está haciendo. Es de mucha valía. Cuatro ganados. Tres perdidos. Desde que está al mando. Me gusta lo que estoy viendo. Le ganaron a los Chargers. Vaya paliza a los Chiefs. Entre otras victorias bastante contundentes. Es lo que quieres ver. En los cimientos. De un equipo que quedó varado. Con el despido de este Josh McDaniels. Pasamos con los Broncos. Que también. Creo que ya están pensando en el 2024. Más que nada. En la temporada 2024. Ya al sentar a Russell Wilson. Por el tema contractual. Que lo más probable es que Sean Payton. Le diga bye bye. A este coreback número 3. Del equipo de los Denver Broncos. Pero hay muy buenas piezas. Y creo yo que. Ahora sí. Con un año completo. En la organización de Sean Payton. Creo que puede llegar a ser. Cosas muy interesantes. Pasamos ahora con el puesto 21. Que tenemos a los Minnesota Vikings. Que a principio de su temporada. No tenía mucha expectativa. Pero Kirk Coasey. Nos empezó a ilusionar. Cada vez y cada vez más. Después llegó su lesión. Después llegó Josh Dobbs. Y así. Ha sido una montaña rusa de emociones. Este equipo de los Minnesota Vikings. Con su defensa. Ya se cayó. Una ofensiva inexistente. Y hay muchas cosas. Inconsistentes. En este equipo. Hablando de inconsistencia. Los Saints. Y a pesar de todo. Ganaron en contra de Tampa Bay. Y si llegan a ganar. Y una combinación de resultados. Pueden llegar a los playoffs. Lo cual sería una auténtica locura. No quiero ver a este equipo. Los Saints en los playoffs. Derek Carr. La verdad es que no funciona. En este equipo. Denny Salen. De los peores head coaches. Actualmente en la NFL. Y la defensa. Que la verdad es que. Está muy veterana. Pero a pesar de eso. Ganaron de muy buena forma. En contra de Tampa Bay. Así que. Los Saints los pongo en el puesto 20. A pesar de todo. Que creo yo. Que te van a dar esos buenos partidos. En contra del rival divisional. Pero cuando estén en playoff. Creo yo. Que van a dejar mucho que desear. Pasamos ahora. Con los Bears. Un equipo que me emociona. Muchísimo. De cara hacia el futuro. Justin Fields. Creo yo. Que es la solución. La defensa. Está floreciendo bastante bien. Y quizá. Matt Everfluss. Puede ser este gran head coach. El cual nos llega a hacer. Algo en post temporada. O en las futuras temporadas. De la NFL. Me gusta lo que ven los Bears. Los Seahawks. La verdad es que. El equipo de Seattle. Bueno. Les corrieron a placer. Los Steelers. Un equipo de Seattle. Que no mostró mucha. Mucha. Bueno. No mostró nada. Mejor dicho. Defensivamente hablando. En el Umenfield Stadium. Y la verdad es que. El equipo de Seattle. Lo más probable. Es que se quede sin los playoffs. En esta plena temporada. También los Bengals. Que también. Un equipo Cincinnati. Que iba liderando el equipo. Bueno. Que iba liderando la ventaja. En medio tiempo. En contra de Chiefs. Pero al final se cayó. Jake Browning. Creo yo. Que la historia está bien. Un sustituto. Que te mantuvo el barco a flote. Pero ya. Ese equipo de Cincinnati. Tiene que estar abajo. En los Power Rankings. Número 16. Los Packers. Me encanta lo que oigo. De Jordan Love. Un callback. El cual. Lanzó otros tres pasos de anotación. Que está distribuyendo muy bien el balón. Que tiene receptores. Demasiado jóvenes. Y está. Floreciendo muy bien. En este esquema ofensivo. De Mar. De este. De Matt Laflore. Matt Laflore. Iba a decir Matt Everflux. Pero no. Matt Laflore. Y también la defensa. Que a pesar de no tener a Jerry Alexander. Por su comportamiento un poco cuestionable. Bueno. A pesar de eso. Jugó de un alto nivel. Contra una ofensiva. Bueno. Que tiene buenos elementos. Como Justin Jefferson. En el puesto 15. Puse los Tampa Bay Buccaneers. Y a pesar de que quizá perdieron en contra de los Saints. Me gusta lo que veo. Baker Mayfield. Me quedo con lo que estaba haciendo antes de la semana pasada. Y la verdad es que este equipo de Tampa Bay. Creo que va a llegar a los playoffs. Pasamos con los Colts. Un equipo de Indianapolis. Que también. Garnemichu está encargándose de levantar el barco. Porque recordemos que este coreback no estaba en la lista. O en los planes para ser el QB1. De esta organización. Porque estaba Anthony Richardson. Pero los Colts pueden ser un rival peligroso. Porque inclusive. Todavía puede meterse a la post temporada. Tenemos a los Steelers. Y Mason Rudolph. La verdad es que está cayendo muchas bocas. Inclusive la mía. Porque. Está haciendo las cosas bien. Ojo. Quizás sea la solución. En este corto periodo de tiempo. Inclusive en los playoffs. Si es que. Lograrán colarse a la post temporada. Pero. De ahí en fuera. No creo que sea una gran solución. Y es más que nada. Un parche temporal. A la. Tremenda fuga. O bueno. Si tremenda fuga. Se lo queremos decir. De alguna forma. De que tiene este equipo de Pittsburgh. Porque hay muchos problemas. Más que la posición de coreback. Que va a pasar con Kenny Pickett. Mitch Trubisky. La línea ofensiva. Que te está funcionando bien. Una defensa que. La verdad es que. Ocupas más cornerbacks. O sea. Hay muchas cosas. Que si me generan demasiadas dudas. Con este equipo de Pittsburgh. Pero bueno. Están haciendo muy bien las cosas. Mason Rulff. La verdad es que. Mis respetos. Para el nivel que está jugando. Y George Pickens. También está desatado. Tenemos a los Jacksonville Jaguars. Que ganaron de buena forma. Trevor Lawrence. Es algo que si. No sé qué pensar de este coreback. A principios de temporada. Lo ponía como top 10. Actualmente. No. No creo que. Ni siquiera sea top 15. De la NFL. Por el nivel tan bajo. Que está mostrando. Aparte. Las lesiones. De hombro. De tobillo. Han sido. Cruciales. Para su desempeño. Pero como quieran. Este coreback. Deja muchas dudas. Más que certezas. En esta organización. Y más que nada. Porque acabas de ganar. De muy buena forma. Con. ¿Quién era? Este. CJ Vether. En los controles. Así que. Hay muchas cosas. Que hay que mencionar. En ese aspecto. También tenemos al equipo. De Houston Texans. Que es mi favorito. Para ganar la división. Sur de la conferencia. Americana. Un equipo de Houston. Que me gusta mucho. Lo que va a la defensa. De Mick O'Ryans. Ha hecho un excelente trabajo. En esta organización. Y se nota cuando está sano. CJ Stroud. Los Chiefs. En el puesto 10. Y este equipo de los Chiefs. Me genera demasiadas dudas. Si. Pudiste ganar. Pero la ofensiva. Deja. Sin. Dejar este gran sabor de boca. Deja demasiadas dudas. Un equipo de los Chiefs. Que ofensivamente hablando. No es el mismo. De años anteriores. Y que sin duda alguna. Es un equipo. Que. No convence. Simplemente no convence. Este equipo de Kansas City. Y cuando llegue a los playoffs. Porque lo más probable. Bueno. De hecho. Ya es un hecho. Este equipo de los Chiefs. No va a tener ningún juego. En los playoffs. En casa. Por la primera. Es la primera vez. Que pasa eso. En la historia de Patrick Mahomes. Obviamente. En la historia de 7 años para acá. Que es cuando básicamente. Llegaban a los playoffs. Y todos eran en casa. Así que este equipo de los Chiefs. Está en serios problemas. En esta recta final de la temporada. Tenemos a los Rams. Que me encanta lo que veo todavía. A pesar de que. Ganaron milagrosamente. Por un punto. En contra de los Giants. Me gusta mucho lo que veo. Un equipo. Super poderoso. Ofensivamente hablando. Y con Kobe Turner. Con Aaron Donald. Con Barion Young. A la defensa. Creo yo que pueden dar. Uno que otro susto. En la post temporada. Los Browns. Más de lo mismo. Gran defensa. Y Joe Flacco. Jugando a un altísimo nivel. Creo yo que puede ser un rival. Peligrosísimo. En la post temporada. Y más. Si se llega a enfrentar. Contra equipos divisionales. Aguas. Maltimo Ravens. Y también. Por el hecho. Que hay mucha historia. En ese caso. Con el tema de Joe Flacco. Los Lions. Y un equipo de los Lions. Que me genera. Algo. Que Jared Goff. Lance dos interacciones. Muy estúpidas. Que al final. El pase. Se quede corto. Para la conversión. De dos puntos. A pesar de toda la polémica. Y una defensa. Que. Es muy. Es muy permisible. En muchos aspectos. El equipo de Detroit. Es muy bueno. Tiene muchísimo talento. Pero cuando no funciona. El ataque terrestre. Cuando la defensa. Bueno. Tiene muchos. Permite muchas jugadas exclusivas. O sea. Jared Goff. Se cae. Y no es este gran quarterback. Que te va a ayudar. A trascender. En los playoffs. Los Dolphys. En el puesto 6. Vaya forma de terminar la temporada. Creo yo que. En contra de los Bills. Va a ser este juego. El cual. Nos indique. El nivel de ambos equipos. Y el equipo de los Dolphys. No me convence todavía. Contra equipos grandes. Como quizá. Los Cowboys. Si lo queremos llamar de alguna forma. Los mismos Bills. Hace unas cuantas semanas. Como los aplastaron. Y los mismos Ravens. Que les metieron. 56 puntos. Pasamos ahora con el top 5. Que está Philadelphia Eagles. En el puesto 5. Un equipo de Philadelphia. Que no sabemos dónde ponerlos. Que tienen demasiado talento. Pero que simplemente. No están los resultados. Y la verdad es que. Es un tema importante a recalcar. Porque Philadelphia. Era claro favorito. Para ganar la división. Esta de la conferencia nacional. Actualmente. Los Dallas Cowboys. Tienen todo para ganarla. Y también. Ya quedaron fuera. De este seat número 1. Tan preciado. En esta misma NFC. Ataque terrestre inconsistente. Una defensa que permite. Juegas enormes. O sea. Que podemos esperar. De este equipo. De los Philadelphia Eagles. También tenemos a los Cowboys. Por ahí. Que es más de lo mismo. Un equipo de los Cowboys. Que con mucha polémica. Pudo ganar de buena forma. Sigiland está desatado. Dak Prescott está desatado. Pero. Como quiera. No hay ataque terrestre. Y la toma de decisiones. Y manejo de reloj. De Mike McCarthy. Deja demasiadas dudas. Tenemos a los Bills. En el puesto 3. Y quizá. Sea el puesto. O el equipo más polémico. En estos Power Rankings. Pero en mi opinión. Es el equipo más peligroso. Que actualmente está en la NFL. Bueno. En la conferencia americana. Más que nada. Porque con Josh Allen. Cuando Josh Allen se conecta. Y no juega. A este gran coreback héroe. Bueno. Me encanta lo que veo con este coreback. Que puede correr. Que puede lanzar. Que te puede lanzar. Estos bombazos explosivos. De más de 50 yardas. Un ataque terrestre con James Cook. Que parece ser. Ya está floreciendo. Y una defensa. Que provoca turnovers. Me encanta lo que veo con los Bills. Más que nada. Que sí. Batallaron contra los Patriots. Pero creo yo. Que contra los Dolphins. Van a ganar de muy buena forma. También los 49ers. En el puesto 2. No hay mucha duda. En ese aspecto. Y en el puesto 1. Los Baltimore Ravens. Y aquí creo yo. Que en los últimos 2. Bueno. Tanto en el primero. O el mejor equipo de la NFL. En el puesto 1. Y en el puesto 2. No hay ninguna duda. Son los Baltimore Ravens. Y los San Francisco 49ers. Y los San Francisco 49ers. Y los San Francisco 49ers. Y los San Francisco 49ers.